Llegó el fin de semana, llegó a ser de la mala No vas para la banda, esto termina mañana Llegó el fin de semana, llegó a ser de la mala No vas para la banda, esto termina mañana Andamos todos en paz y un puro Ahora la clube de mi diadera Venga usted viendo la rumba, a todo lo que da con flomexan Andamos todos en paz y un puro Ahora la ronda desde que te caerá Venga usted viendo la rumba, a todo lo que da con flomexan Como Chalino, de capa, otro de madrino Con los mexicanos, vistiamos de lo fino Una de la como Julio, que sea cristalino La con sube, la lácteo, caque la banda de vino La con sube, la lácteo, caque la lácteo, caque la lácteo La con sube, la lácteo, caque la lácteo, caque la lácteo La con sube, la lácteo, caque la lácteo, caque la lácteo, caque la lácteo La con sube, la lácteo, caque la lácteo, caque la lácteo, caque la mostrita La con sube, la lácteo, caque la lácteo, caque la lácteo, caque la lácteo, caque la lácteo Que igual quelegen ser mala, oh men 12 Que ilegí de la mala, tocan es buena la lácteo, caque laฟعة Que ilegú es para la banda, ah ma' El licensed day la lácteo, caque la lácteo Original-panse después de vida y trae lastone Todos en su cuerpo Agarra el número que te viste, güey Vivo los que vivan conmigo Y ya quiero comprometar Usted y conmigo, nacalos para mí Non me puede ver Para mí, no, 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 no adorno Qué damas, eso tu vara, no puedo crever Maing a que te viste, vacunar, no, 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 va ¡Pon cuesta! ¡Ese brisa mejor que yo sí! ¡Pon cuesta! ¡Esta es promesa! ¡Yuuuh! ¡Un grito al reglitor! ¡Para despedir como se debe! ¡Un grito al Cianito Mil! ¿Dónde está?